Esto es en relación a una organización internacional de pedofilia y pornografía infantil. Con respecto a estos allanamientos, ahora con más precisiones va a hablar el jefe de policía, son en cumplimiento de unas operaciones que empezaron hace ya seis meses y que quedó a cargo la organización de parte de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Por primera vez en la historia se pusieron de acuerdo diez países para que esta organización sea totalmente desbaratada. Es así que organizadamente se lleva adelante dos operativos, que uno se llama Historia y el otro se llama Pureza II, donde se van llevando adelante allanamientos con personas imputadas, muchas personas imputadas en nuestro país, y en países como en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, España, todo a través organizado y llevado adelante por Interpol, sabemos que Policía Federal es cabecera sudamericana de Interpol, y a través de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Tecnológicos, que fue la que llevó adelante todos los allanamientos que se llevaron a cabo en todo lo que es el interior del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos dos hechos muy importantes que son llevados a cabo. Uno en la ciudad de La Plata, donde no solamente se determina y se allana con personas imputadas, sino que era un centro de creación de películas pornográficas infantiles y un centro de distribución en horarios determinados para todos estos diez países que yo les mencioné. En la ciudad de Tucumán, que fue otro de los lugares donde se realizó un allanamiento de suma importancia, todas las películas eran llevadas adelante en tiempo real, como digo yo, es decir, personas mayores con criaturas. Tuvimos más de 36 allanamientos y, como dice el jefe, tuvimos más de 36 venidos, imputados, perdón. Como ustedes podrán ver aquí, se secuestraron muchas computadoras y dentro de las cajas hay más de 1500 DVD conteniendo material pornográfico, en la cual se demuestra recientemente el abuso de menores que eran filmados tanto en nuestro país como en el exterior y era de distribución masiva. ¡Gracias!